hermana con quién estás hablando por teléfono le voy a decir a mi cuñado a bueno no te sigue viendo ahora sí vámonos a limpiar la casa de tu mamá se terminó el funeral aquí te dejan las sillas hasta que se terminan todos los rosarios y ya están empezando a recoger las sillas para que quede todo bien limpio fue el último día del novenario de mi papá dimos tamales nieve de todo lo que de todo un poco pero quedó la casa súper súper limpia ya ven que mi mamá no está aquí pero nosotros nos gusta que esté su casa bien limpia nos venimos mi hermana y yo a sacarle brillo a sacarle brillo al suelo miren pues ya se juntó la cruz que estaba en el suelo no le va a haber proceso porque pues es algo muy muy familiar pues ya se tiraron todas las flores y todo lo que estaba aquí y adentro quedó igual de hermoso quedó pero cosa hermosa mi hermana anda dando la limpiada al refri bueno déjales enseño ahorita cómo va a quedar la casa después y a lavar las vaporeras que se quedaron de bien pegados de los tamales pero ahorita las esperan qué piensas que después de que haces tus bromas tan fenomenales no vas a ayudar me muévete a ayudarme a barrer la calle me dejo de llamar irma de que barres la calle pues se va a dejar de llamar como usted quiera porque no voy a barrer nada no que no no que no barrías ándase tus bromas del dubai ándele haga sus bromitas verá cómo lo voy a volver a poner a barrer no le vuelvo a hacer bromas no le vuelvo a ser bromas ah pues pongas a barrer bien agarre la escoba mi hijo porque puede pasar un carro que se la lleven se lleven la escoba para que la quiero yo no voy a barrer ya la barren como 50 pesos chaydas levántate para que acá no nada no quiere barrer tu hijo como que no estoy barriendo desde hace rato y estoy barriendo estoy barriendo mamá no quiere barrer como no se le hizo que yo barría el miedo no anda curro que barra hermana que barra y vamos a guardar esa silla de ruedas de mi papá ya la lavamos bien ahí pasó sus últimos meses de vida en esta silla de ruedas pues ya a guardarla y adelante pues yo ya cumplí con su novenario con todo lo que pasó al último con mi papá ya me regreso con mis hijos no sé si un día o dos más me regreso a eeuu bueno aquí les dejo este vídeo y muchas gracias por mirar nuestros vídeos estoy llenando el bote de agua porque mi papá siempre nos encargaba que este bote estuviera lleno de agua porque vienen muchos pajaritos a tomar agua entonces pues todos tenemos la precaución de que este bote siempre esté lleno de agua ya dejamos bien limpiecito todo y ahora sí al siguiente capítulo Irma vamos a ver